Durante la décimo primera sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos presentó los trabajos realizados sobre los 42 cruceros inteligentes que mejorarán día a día la infraestructura y con ello la movilidad, con base en la demanda por horario, afluencia vehicular y peatonal, al tiempo que ofrece mayor seguridad a las y los solitarenses. La secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Teresita Flota, señaló que bajo la supervisión del gobierno municipal, la empresa Traffic Light tiene un 80% de los trabajos en 42 cruceros inteligentes, entre las que destacan la avenida 115, la avenida Petempich, cerca del IMSS, con los cuales se brinda seguridad e inclusión con una movilidad integral, con banquetas, camellones, iluminación, pavimentos, rampas, señalética, etc., además de tener acciones de contención de emergencia a través del centro de control. En la misma sesión se aprobó la solicitud para construir una banqueta para el Hospital General ante la necesidad de mayor seguridad de peatones, así como el acuerdo por el que se solicita el cabildo, el estudio, análisis y, en su caso, la intervención o renovación de la concesión para la colocación de paraderos de transporte público a favor de la persona moral denominada Grupo Publicitario CCS de RLDSB. Notivision.